Satisfacción generalizada entre organizadores y visitantes por el desarrollo conjunto de la XIX Feria del Gurumelo y la primera quedada de autocaravanas celebrada este fin de semana en Nerva. Es la primera vez que coinciden estos dos eventos y el resultado no ha podido ser más exitoso para la localidad minera, con multitud de actividades de ocio para todos los públicos y gastronomía para los más exquisitos paladares que han venido a complementar la oferta turística de la Nerva Tierra de Artistas. Decenas de personas han podido disfrutar durante todo el fin de semana de la exquisita seta en los bares que han participado en la ruta gastronómica. También lo han hecho con el mercadillo artesanal, donde han podido encontrar todo tipo de productos decorativos y gastronómicos. Hasta los más pequeños han tenido su espacio recreativo en este fin de semana marcado por el turismo, el ocio y la gastronomía. Una conferencia sobre las funciones y usos de las setas a cargo del doctor en Biología y profesor de la Universidad de Huelva, Francisco Javier Jiménez, celebrada en el Museo Vázquez Díaz, abría el viernes pasado la programación en torno a la decimonomera Feria del Gurumelo. Minutos antes, alrededor de una veintena de autocaravanas llegaban al nuevo estacionamiento dispuesto para este tipo de vehículos por el Ayuntamiento de Nerva, en las traseras del pabellón municipal de Deportes Urbano Ortiz. Esa misma noche también se daba por inaugurada la ruta gastronómica del Gurumelo, que ha podido disfrutarse durante todo el fin de semana. Bueno, pues estamos aquí en Cafetería Bar o Gastro Bar TVO y estamos aquí con Marilón. Vean ustedes qué pinta, es algo absolutamente espectacular. Marilón, ¿qué hemos preparado para esta febrera? El primer plato es un desmigado de bacalao con patata y gurumelo, ¿vale? El segundo es un canelón de confí de pato con gurumelo y el tercero es una, le hemos llamado tortiburgué, porque no es ni una tortilla ni una hamburguesa. Es una cosa así, y va sobre una base de guacamole, las dos tortiburgués de gurumelo y encima lleva una salsa hecha con gurumelo. Es una salsa como una especie de salsa maonesa, pero con gurumelo. El confí también lleva unos frutos secos, que es lo que ella ha terminado de emplatar poniéndoselo por encima. Claro, le ha ido dando los últimos toques. Los últimos toques a los platos. Vale, vale. Oye, cuéntame, esto no es de un día para otro, esto lo tenías pensado ya. Yo casi de una feria de gurumelo a otra ya voy pensando, probando. Bueno, mis conejillas de India todavía siguen vivos, no se me ha muerto nadie. Pero son los que me van, pues esto no me gusta o esto les falta un toque de esto y durante todo el año vamos probando y al final pues resulta esto. Claro, es que a veces vemos que hay quien dice, no hemos apostado por lo que pide todo el mundo, por lo de batalla que llamamos. Tú has apostado por cosas muy sofísticas, pero que seguro, seguro van a entrar muy bien. Yo siempre en mi local procuro innovar, no solamente en la feria de gurumelo, sino en cualquier otra etapa que nosotros pongamos al público. No me gusta ir sobre lo que siempre comemos. Yo sé que la tradición, la tradicional es fantástico y yo siempre apuesto mucho por ello. Pero siempre quiero darle un toque distinto, un toque de innovación, un toque de nuevas técnicas. Yo me encanta investigar, me encanta probar y entonces pues yo eso lo transmito no solamente en una ocasión así como es ahora, sino en mi día a día del local. Vamos, que entramos y encontremos algo que no es lo que podemos hacer todo el mundo en casa. Bueno, sí se puede hacer todo el mundo en casa. Sí, vamos, pero lo que no habitualmente hacemos. Hombre, yo procuro ser innovar un poquito, ¿vale? Ya te digo que la tradición también me gusta muchísimo, porque yo por ejemplo nosotros tenemos unas cazuelas de orejas, que las orejas en las zonas es... Pero siempre intento darle un toque, que aunque sea orejas, pues que no sean las típicas en salsa, sino que lleven un poco de crujiente, en fin, un toque para que sea algo distinto, ¿no? De lo que estamos acostumbrados normalmente. Bueno, ¿y cómo está siendo la respuesta? Cuéntame, ¿qué te comenta? Muy bien, porque la gente estaba deseosa de que llegara, porque el año pasado hubo poquito, este año también hay poquito, pero bueno, la gente la verdad es que están respondiendo muy bien. La verdad es que nos... estamos contentos. Bueno, ¿y qué falta nos hacía esto ya, no? El poder estar ya con normalidad. Eso, hombre, por supuesto. La gente yo creo que también tiene muchísimas ganas de salir a la calle a divertirse, porque llevamos dos años en esto, con las restricciones y tal. Pero bueno, poquito a poco parece que estamos saliendo y que volvamos a la normalidad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen. La verdad es que vuelvo a repetir, si se pudiera oler a través de los micrófonos, alucinarían. Pues Marailo, muchas gracias, que todo vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Venga, un besito. Bueno, pues estamos en Cervecería La Hostia, otro de esos establecimientos que participan en esta ruta gastronómica del Grumero. Por cierto, ¿qué ganas teníamos de que esto se pudiera hacer ya con normalidad, no? Cuéntame un poco, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues la verdad es que muy bien, la gente está respondiendo muy bien. Ha venido gente de lo de las caravanas, que quiera que no también. Y nada, anoche súper bien, de momento súper bien. Yo había hecho una olla de croquetas para todo el fin de semana y allá a las 10 y 20 ya no había croquetas. Así que a las 3 y media de la mañana estaba otra vez haciendo otra olla. Y nada, súper bien. De momento la gente está respondiendo muy bien. Claro, la mejor manera de ver la respuesta es esa, ¿no? Que lo que se prepara se fuma prácticamente. Sí, sí, claro. Tengo mi olla de venado, que también va por la mitad. Y también hemos tenido que cocer más huevos para hacer huevos rellenos, así que sí. De momento... Porque lo que va a encontrar aquí, entiendo, es las croquetas. Las croquetas con jamón ibérico y gurumelo. También tenemos el venado en salsa con gurumelo, que ya explicamos también en la tele el año pasado cómo se hacía. Y los huevos rellenos de gurumelo. Vale, vale. Bueno, tenemos un poco de lo habitual, ¿no? De lo que la gente siempre pide, pero también cosas... Ese puntito de innovación, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que ahora, pues como estamos en plena feria, pues tú a todo el mundo le aconsejas. Mira, coge esto, haz la ruta. Mira, pues nosotros tenemos esto, esto de los bares, ¿sabes? Y va intentando vender lo que hay, ¿sabes? Jamón hay todos los días, pero huevos no. Así que es eso. Bueno, y la historia de hacer interactuar uno de los productos típicos de aquí, que es el jamón, con el gurumelo, que es el producto estrella. Sí, sí, claro. Y además, también el tema del venado, que es campo, todo es campo, venado y gurumelo, vamos. Más campestre no se puede ser. Y entonces, la gente entra y ya viene preguntando, oye, ¿qué tenéis? ¿De gurumelo? Sí, 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 claro. Y si no, pues yo se lo endiño, como sea, vamos, que yo se lo intento meter a todo el mundo. Muy bien. Así que... Y en un año en el que parecía que no iba a haber mucho, de hecho no ha habido mucho, pero ahí está al final. Sí, sí, sí. Hemos tenido que comprar bastante porque el salvi salió un rato que tuvo y lo único que cogió fue una moja. No hizo más nada. Así que tuvimos que comprar, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y de esas tres tapas que habéis preparado, las croquetas es la que está haciendo ahora mismo, ¿no? Sí, sí, me llevo todo el día liando croquetas, sí, sí. La verdad es que muy bien, las croquetas muy bien. El venado también gusta mucho porque está con el solerita y tú sabes, la gente... Pero, por ejemplo, por las noches, la gente no le pega tanto al venado, ¿sabes? Más de croqueta, croqueta, croqueta. Los huevos también están saliendo muy bien, pero la verdad es que las croquetas es lo que triunfa. Vaya. Pues estupendo. Pues yo creo que la evidencia es lo que demuestra que esto funciona y es que se quedaron sin croquetas. Sí, sí, a las 10 y 20 no había. Madre mía. Ahora hay que comprar una maquinita de esta de... Sí, ya tenés que poner a toda la familia pelagino a liar croquetas. Muchas gracias, vale. A ti, corazón mío. Bueno, pues estamos aquí con Rafael Barba, cervecería Maruguel. Estas son las tres tapas que vas a presentar o que tú vas a tener en la ruta gastronómica, ¿no, Rafael? Estos días, entre ayer, hoy y mañana. Muy bien. Cuéntanos, háblanos un poco, preséntanos. Pues nada, este año me he complicado, la verdad. No he elaborado mucho. He hecho la carrereta con grumelo, el potaje de garbanzas con grumelo y el picadillo de grumelo. También, por otros años, son las cosas que más se demanda. Por ejemplo, son las una de la tarde y han salido de potaje unas cuantas de tapas hoy. Claro que muchas veces también vemos o pensamos en aquello que pueda ser más original, que rompa un poco. Pero que tú has ido por lo que es... Este año, sí. Otros años me he complicado más la vida, la verdad. Pero bueno, este año como estamos también, después de... Yo creo que la gente tiene ganas de hecho, pero esperemos que haya una buena demanda. Bueno, para vosotros, para los establecimientos, ¿es algo productivo esta feria gastronómica, esta actividad? Hombre, todo lo que se haga en relación a mover a la gente es positivo, es positivo, obviamente. Bueno, escúchame, de estas tres tapas, de estas tres maravillas que tenemos aquí, no sé, algún secretillo especial, algo que sea diferente. Eso ya lo hace mi cocinera, ya no lo sé ni yo. Hay veces, esta mujer, la verdad que me cocina muy bien. Ani me cocina muy bien y a lo mejor tiene algún puntillo, pero no lo sé ni yo. Bueno, y me dices que ya esto está funcionando, que ya la gente viene, que sobre todo lo que es el potaje y la caldereta ya está saliendo mucho. Sí, sí, está saliendo, la verdad que sí. Vamos, que es extraño que a la una de la tarde haya gente tapeando, pero bueno, está pasando. También he visto gente de fuera, la verdad. Eso es. Es temprano y hay gente de fuera, o sea, hay movimiento. Qué falta nos hacía esto ya, ¿no? Sí, hace falta, sí. ¿Verdad? Sí, para llegar una cosa normal. Yo tengo unas ganas de hacer el concurso de jamón que no lo sabe nadie. Ah, es verdad, es verdad el concurso. Llevo, llevamos dos años, el año pasado estuvimos a punto, pero no me atreví, no me atreví porque, como hoy sí hay que prepararlo un par de meses antes, pues... Bueno, pues esperemos que ya todo se vaya moviendo, empezando ya por estas jornadas con el gurumelo, que parecía que también la cosa iba a estar complicada, que el gurumelo con la pandemia tampoco salía. Bueno, la verdad que, oye, la verdad que en el pueblo no hay mucho, los gurumeleros del pueblo no han venido este año, vamos, han sido más bien Eugenio y esta gente de la sierra los que nos han traído el producto. Porque tabales enteros ha sido difícil de coger por la zona nuestra. Bueno, pues ya inventaremos algún día la televisión interactiva, porque estoy hablando con Rafael y no saben ustedes cómo huele esto. Así que ahí lo dejamos, gracias. Pancho, os lo podéis degustar ahora entre los dos, ¿eh? Con una cervecita y las tres tapitas y... Nuestro voto lo tiene esa. Bueno, pues seguimos con esta ronda por los establecimientos que participan en esta feria gastronómica y en esta ruta del gurumelo. Bueno, ¿qué es? ¿Qué tal? ¿Cómo se está dando todo? Bueno, pues de momento bien. Esperemos tener afluencia de personal, que esto de las caravanas funcione y vende todo lo que tenemos. Eso es. Nos estamos comentando con todos qué ganas teníamos ya de que se pudiera hacer actividades como esta, un poco, ¿no? Ya se echaba de menos. Se echaba de menos las fiestas, se echaba de menos el ambiente al que estamos acostumbrados. Entonces, poquito a poco, ¿no? Bueno, ¿qué exquisites de gurumelo hemos preparado para esta ruta gastronómica? Bueno, pues yo sigo un poco con mi tendencia tradicional, con lo que en mi casa más o menos ha vivido siempre. Hemos preparado unos buñuelos de grumelo, las tartaletas de grumelo con jamón y el típico potaje de grumelo, bacalao y sus choricitos, de toda la vida. Bueno, pues es algo tradicional, ¿no? Pero que también hay ese punto de innovación del buñuelo. Bueno, es que el buñuelo en mi casa se ha comido siempre, ¿verdad? Como dice, comía todo lo que sobraba y se hacían comidas con... Entonces, mi casa sí se ha comido siempre, si no con una cosa o con otra. Entonces, pues mira, yo siempre... Quiero que mi familia esté muy presente también en mi vida, entonces siempre... Claro, porque siempre decimos que el grumelo es algo que va con todo y la prueba es que en cada casa se habrá hecho, se habrá cocinado de 10.000 maneras diferentes. Sí, sí. En mi casa para eso ha sido siempre muy tradicional, siempre se ha usado o buen revuelto o asadito, pero bueno, si ahí le dan con un poquito de imaginación, todo cuadra, vamos. De hecho, los demás concursantes tienen platos muy buenos también, vamos. Y la gente viene preguntando por el grumelo. Oye, ¿qué habéis preparado de grumelo? Ayer sí tuvimos nosotros gente preguntando, digo, hijo, yo normalmente no vendo grumelo, entonces yo hasta mañana o esta noche no los voy a tener, pero sí que es verdad que la gente se ha estado un poquito interesando por el tema. Además, hay mucha gente de fuera con esto de las caravanas, es una manera de vender también los bares, ¿no? Sí, falta nos hace también un poquito de repunte porque la cosa tampoco está muy votante, pero la verdad es que en ese sentido yo alabo un poquito de la postura del ayuntamiento de haber iniciado esto y si funciona, pues estupendo. Bueno, y de esas tres opciones que has preparado con grumelo, ¿cuál es la que más está saliendo? ¿Qué te cuenta la gente? Pues mira, la que ha gustado mucho, mucho hoy, la primera gente que ha venido han sido los buñuelos. ¿Los? Los buñuelos. La verdad es que sí, que me ha preguntado el hombre que es que eso, esa comida él no la ha probado nunca. Bueno, pues vale, yo me alegro que él haya gustado. Bueno, pues que haya un fin de semana potente, que esto es lo que nos hace falta a todos, ¿no? Y que sigamos evolucionando que siempre. Vale, muchas gracias, esperemos que sí. Bueno, pues nos hemos metido aquí en la cocina de la Sociedad Centro Cultural, una cocina que es espectacular desde luego. Y aquí con Pepe y Garrido, que nos ha estado enseñando las maravillas. Bueno, ¿qué habéis preparado para esta fiesta de grumelo? Pues nosotros hemos preparado choco en amarillo con grumelo, que es lo que hacemos todos los años, siempre hacemos lo mismo porque nos gusta. Y el grumelo asado, las cazuelas asadas, que están muy ricas y después hemos hecho el revuelto de grumelo con cebollita y huevo. Así que eso son las tres cositas que tenemos de grumelo nosotros. Claro, porque vemos que en algunos lugares hay innovaciones, gente que va haciendo cosas diferentes. Pero aquí... Y es la tradición y hacemos siempre lo mismo. Y sobre todo el choc, el grumelo en amarillo es que... Es que nosotros tenemos la comida casera de toda la vida. Eso es, sí señor. Eso. Llevamos ya muchos años, del año 90 estamos aquí, así que... Muy bien, oye, y cuando llega a este evento ya tú ves la gente y se interesa... Oye, ¿qué es de grumelo? ¿Qué habéis hecho? Sí, sí, le gusta mucho. La gente de los grumelos le gusta y nos están preguntando si tenemos, si vamos a tener antes, después... Aquí tú sabes que las somos de grumelo. Sí, señor. Bueno, además que son tres formas que yo pienso que en todas las casas lo hemos probado siempre. Sí, pero cada uno tiene su toque. Su manera. Su manera y su toque. Pero vamos, de la manera que se haga están buenísimos, están muy buenas. Bueno, el revuelto tiene una pinta que es un espectáculo. Y el choc con amarillo está muy bueno, muy bueno. ¿Y ha salido mucho? Sí, 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 sí. Ayer salió bastante, vamos, amarillo salió mucho, revuelto, y las cazuelas asa la gente... Porque lo que pasa es que el asado no se pone en dos sitios, y entonces, verdad, digo, a mí es que la cazuela asa es lo que casi más me gusta del grumelo. Sí, señora, sí, señora, además lo dice mucha gente, el grumelo va bien de cualquier forma. Sí, pero la cazuela asa no ve mucho. Sí, la cazuela es la cazuela y es lo natural. ¿Tú que le echa su pizquita de ajito? No, 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 yo le he hecho su mijita de sal y una mijina de aceite, muy poco. Y después es buco del grumelo. Es para que tenga el gusto del grumelo, si no, si le echas y te le echas, eso no es grumelo ya. Muy bien, y eso que se decía que no iba a haber grumelo este año, pero se ha encontrado, ¿no? Sí, se ha encontrado, sí. Muy bien, muy bien. Se ha encontrado. Bueno, ¿y qué ganas teníamos ya de recuperar un poco estas cosas? De recuperar por lo menos ya todas las tradiciones y todas las ferias que tenemos aquí en el pueblo, bueno, y en dos sitios. Bueno, y muy contenta, a ver si la Semana Santa sigue siendo buena. Bueno, que todo vaya ya con normalidad. Sí, que vaya con normalidad, que nos quitemos ya esto y vayamos ya un poquito para adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. A usted. A venderlo muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora estamos en la cocina de la Sociedad Círculo Comercial, que bueno, aquí también todo el mundo espera siempre cuando llega este momento por las maravillas que con el grumelo como protagonista, pues se hace en esta cocina. Pepi, cuéntame, ¿qué hemos preparado? Auténticas maravillas aquí, que estoy viendo. Está muy rico. El año pasado gané el premio del risotto. Este año esperemos el risotto hecho en la niña de culantro y las croquetas de grumelo. Y me habéis cogido eso, preparando. Estamos ahora mismo, fíjate, con las manos en la masa, ¿qué dice que eres? Ayer hicimos tres hojas de las grandes, estuvo el día muy bueno y hoy dispuesto a trabajar lo mismo. Bueno, es lo que nos está comentando todo el mundo, que casi desde el primer momento, bueno, pues han volado los grumeros por todos sitios. Sí, es verdad. Ayer tarde, bueno, ayer mediodía fue espectacular. O sea, yo te puedo decir que mi hijo me trajo ayer mañana casi cerca de siete kilos, los que he tenido que ir preparando a la ligera porque volaban las tapas. Muy bien, muy bien. En fin. Bueno, y que tú has apostado por hacer lo que habitualmente sale, lo que te piden tus clientes, ¿no? Hombre. ¿O has querido innovar con algo? Yo el año pasado hice risotto y como me salió tan bien, pues digo, este año lo mismo, que muchas personas, bueno, muchos socios empezaron a decir, bebé, harás el risotto, porque yo lo hago con setas, setas del tiempo. Sí. Si no, pues, bueno, son de botes, las preparo, el risotto y este año otra vez, y hazlo y hazlo con gurumelo que está muy rico, de bueno, pues venga, voy a empezar. ¿Sabes? Y después el aliño de culantro es lo que más sale aquí con el gurumelo. Ese aliño de culantro, que habitualmente cuando no es tapa de gurumelo también lo tienes tú de filete. También lo tengo, es con merva, filete, pero es que con esto está... Claro, a mí hay una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, tú sabes que un picadillo tiene potenciales sabores de vinagre, pero es que pilla y es que da gusto al gurumelo. El gurumelo, porque la verdad es que el sabor del culantro lo pierde con el gurumelo, es que es una mezcla, está muy bueno yo. Muy bien, muy bien. Y entonces, la croqueta, que claro, la croqueta es una de las formas que más vemos en todos los lugares. Hombre, el año pasado la hice chiquetita, digo, bueno, la voy a poner chiquetita este año, digo, bueno, la voy a poner más grande, pasa que pasé tantísimos kilos. Claro, claro, claro. Llevamos una semanita, pero bueno, está muy buena. Muy bien. Y que decían que no iba a haber gurumelo, ¿no? Y al final se ha salvado la historia. Sí, se ha salvado. Lo que pasa es que todos los años hay, hombre, hay gurumelo, pero tú vas guardando para todo el verano. Claro, claro. Porque yo el culantro, el aliño de culantro, tengo muchos socios que están fuera y en agosto se lo hago. Este año no voy a poder, porque, bueno, hay gurumelo, pero no como otros años. Bueno, pero bueno, mirad, este año vamos a salir del paso con la feria. Y lo que sí, Pepi, que es lo que le estamos preguntando en común a todo el mundo, las ganas que teníamos de empezar ya con cierta normalidad. Ya, es que ayer daba gusto de ver paseo, como estaba. Bueno, yo creo que todos los negocios habrán estado igual que este. Nosotros nos metimos con el gurumelo ayer a las once o doce de la mañana y salimos a las tres y media de la mañana de aquí. Muy bien. Que yo anoche tuve la terraza, pero comiendo gurumelo, que es lo que yo decía, es que de noche es muy pesado el gurumelo. Pues nosotros, a las once y media, a las doce de la noche, teníamos la gente comiendo el aliño de culantro, el risotto, las croquetas. Que yo digo, hoy veremos a ver. Pues bendito, bendito gurumelo. Esto sí que es la mejor vacuna para todos. Además de verdad. Pepi, muchas gracias, madre. Venga. Bueno, lo primero, antes que nada, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Eh? Porque hoy es tu cumpleaños. Sí, sí, hoy, hoy. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se presenta esta ruta gastronómica otra vez? Parece que ya despertando poco a poco después de lo que hemos pasado, ¿no? La verdad que sí. Ayer tuvimos un buen día, que no nos lo esperábamos, porque nosotros los viernes, cuando lo hemos hecho allá abajo, aquí arriba, la verdad es que la gente con cuenta gota. Pero ayer tuvimos toda la noche buena salida y hoy estamos otra vez todos ocupados, lo tengo todo cogido. Hombre, el hacer interactuar esta actividad con lo de las caravanas también atrae. Sí, sí, a mí, y además ya me vinieron gente forastera, yo tuve gente de estos sitios. Muy bien. Bueno, poco a poco, que lo hemos pasado muy mal, ¿verdad? Muy, 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 por lo menos yo muy mal. Yo soy la que peor parte recibió en el pueblo. Han sido 21 meses cerrados. Eso es, exactamente, exactamente. Bueno, cuéntame, ¿qué exquisiteces hemos preparado de gurumelo? Yo, nosotros no hemos quebrado este año mucho la cabeza, porque la verdad que después de tantos años, como hemos estado cerrados, hemos puesto casi lo que la gente tanto nos pide. Entonces, lo que hemos hecho es la crocreta de gurumelo, el flamenquín de gurumelo y la tosta de gurumelo con queso de cabrales. Entonces, pues, es lo que tengo. O sea, una tosta de gurumelo con queso de cabrales. Sí, es una tosta de pan con gurumelo y luego va el queso de cabrales que se funde en la tostadora. Y eso, nada más, en lo del flamenquín sí que es algo que no puede faltar. El flamenquín gallet casi me quedo. Pero viene la gente desde la Reúl diciendo, flamenquín, flamenquín, ¿no? La verdad que casi me quedo sin flamenquín gallet. Muy bien, muy bien. Sí. Y sobre todo, además es que una de las cosas que llama la atención es que, por ejemplo, el flamenquín, que tiene unas dimensiones importantes, pero por donde lo comas, da gusto a gurumelo. Sí, porque tiene gurumelo. Eso es. Porque yo todo lo que he hecho, he hecho gurumelo. Entonces, yo creo que el éxito de mis tapas es el gurumelo, que no he hecho una amiguita, he hecho mucho gurumelo. Vale, vale. Y me dices que la respuesta ya desde ayer, muy bien. Desde ayer, estupendamente. Yo estaba deseando, la verdad, porque después de pasar tanto, pues, la verdad es que esto me ha venido a mí bien. Claro, claro. Entonces, he de deseando. Cuando me llamó el ayuntamiento, vamos, la primera en decir que sí, porque quería ya moverme y está como... Necesitamos. Necesitamos este movimiento. Muy bien. Bueno, aquí, evidentemente, a ella hay que preguntarle, es la ganadora de todas las ediciones del concurso de gurumelo. Bueno, 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 no tanto. ¿Este año qué vamos a hacer? Todavía no lo tengo claro. Es verdad, es que me lo dijo ayer, que todavía no lo teníamos. No, no, es que todavía no sé si me voy a presentar o me voy a presentar, porque la verdad es que estamos tan agobiados que no sé si me voy a presentar o no. Bueno, que tú digas, no nos vamos a presentar, está todo el mundo saltando ahora mismo. Como diciendo, ahora podemos ganarlo. Bueno, pues déjalo, déjalo. Todo el mundo tiene derechos. Y además, hay gente que va para abajo y para arriba y para todos los bares. Todos mis compañeros son excelentes en todo y si gana otro, está en todo su derecho, vamos. Hombre, aquí tenemos muchos niveles en esos aspectos. Hombre, la verdad es que tengo muchos diplomas y tengo... Estoy orgullosa de... Ha ganado todas las ediciones. Bueno, dice... Menos las... Hubo una que no se presentó, pero ¿quién lo ganó? Lo ganó mi cocinera, que se presentó por esa. Bueno, pues mucha suerte, que todo vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Y sobre todo, más allá de premios, que volvamos otra vez a lo que somos. Muchas gracias y muchas gracias a mi pueblo, a Nerva. Muy bien. Nerva, os quiero a todos. Muchas gracias. Hasta Nerva se ha desplazado también este fin de semana, durante la jornada del sábado, la alcaldesa de Paimogo, María Dolores Fernández Tote, para devolver la visita realizada por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, hace unas semanas con motivo del acto de hermanamiento protagonizado por ambas localidades, coincidiendo con la decimoctava feria gastronómica transfronteriza del Gurumelo. Y es que tanto Nerva como Paimogo presumen de ser dos de los municipios sonobenses con mayor afición por la seta, tal y como demuestran las ferias gastronómicas dedicadas al Gurumelo, que comenzaron en 2003 y 2004, respectivamente, con todo tipo de conferencias, salidas al campo, concursos y rutas gastronómicas en torno a la manita ponderosa y demás hongos comestibles. Alcalde, amigos para siempre, ¿no? Con Paimogo, ya es una evidencia. Amigos para siempre, hermanos para siempre, desde que hicimos el acto de hermanamiento y empezamos el expediente, para culminarlo después legalmente. Hoy está con nosotros su máxima representante, la alcaldesa de Paimogo, Migatote, que ha venido a devolvernos esa visita institucional a la feria de aquí de Nerva del Gurumelo, que ya está comprobando que es un formato parecido, aunque es un formato como siempre hacemos abierto, gracias a las posibilidades que nos brinda nuestro espacio peatonal de nuestro paseo aquí en Nerva, y bueno, pues para seguir hablando y seguir profundizando en este camino que hemos iniciado, que el hermanamiento no solamente es el acto, sino después lo que conlleva los actos de hermanamiento que se empezaron a promover hace ya varias décadas en Europa, proviene de una iniciativa europea, pues lo que conlleva es sobre todo la cooperación entre los pueblos hermanos, y en este caso pues es cooperación en cuanto a lo que es la figura que nos ha hermanado, que es la manita ponderosa, que es el gurumelo, que como vimos ayer en la charla de inicio de la jornada, magnífica charla por cierto, de Francisco Javier Jiménez Nieva, profesor de Ecología de la Universidad de Huelva, de Ciencias Ambientales, que nos mostró no solamente el potencial culinario que pueden tener las setas gastronómicos, sino el potencial en todo tipo, ayer nos mostró como había empresas americanas que ya hacían hasta zapatillas de deporte con el micelio de alguna seta, es decir que es un mundo por desarrollar y por descubrir, y que nosotros, aquí, en la misma charla ayer nos lo dijo este profesor, somos una auténtica joya micológica porque tenemos la provincia con mayor extensión forestal, con una extensión forestal que además está compuesta por plantas que son del ámbito mediterráneo, que son las que a su vez, por las dificultades del medio, muchas veces de los suelos pobres y del agua escasa, hacen que proliferen esa ayuda entre las setas y las plantas, eso es un mundo por explorar, es un mundo por ahondar y vale para cualquier cosa, se están incluso en agricultura ecológica estudiando cómo sacar fitosanitarios a partir de setas, es decir que es un gran mundo y que nosotros aquí en Huelva, Paimogo y Nerva somos los que mantenemos esa bandera y por supuesto vamos a seguir avanzando en este camino que creo que es muy muy interesante. Muy bien, y enseñando también a la gente que ha venido de Paimogo las otras potencialidades que tiene nuestro municipio. Por supuesto, nosotros ahora vamos a recepcionarla institucionalmente y vamos a hacer un pequeño paseo por los estados, vamos a ver también el museo, vamos a ver que la gente de Paimogo conozca también nuestro pueblo y nuestro patrimonio cultural que tenemos, que también es otra de nuestra seña de identidad. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Bueno, alcaldesa, se devuelve hoy la visita en ese hermanamiento entre Nerva y Paimogo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué presión primera tiene? Bueno, pues estamos encantados realmente de estar aquí, además, bueno, era un compromiso que teníamos el alcalde, Ayala y yo, tenemos muchas cosas, como ya dije, en Paimogo que nos unen, pero fundamentalmente está por delante esa seta, el grumelo y bueno, pues la verdad que tenéis un día magnífico, espero que la feria vaya tan bien, por lo menos como fue la nuestra y creo que tenemos muchas cosas de las que hablar, porque hay mucho trabajo por hacer aún, hemos tenido algunas dificultades normativas que en Paimogo se han notado, creo que es más que en otros lugares de la provincia, pero bueno, tenemos tiempo, tenemos ganas, tenemos voluntad y ya digo que voy a tirar mucho del alcalde de Nerva y esa asociación micológica que tiene, que saben mucho y creo que nos pueden ayudar mucho en Paimogo. Pero una colaboración estrecha que se ha fructificado, pero que ya se llevaba tiempo tras ella. Lógicamente, yo he hablado mucho con él, lo dije también Paimogo, me ha ayudado mucho, me ha iluminado en muchas cosas de las que yo no tenía conocimiento y ya se lo dije, que le recogía el guante, que íbamos a tener que trabajar mucho, porque creo que es un potencial gastronómico que tenemos, que creo que sigue sin explotar, no solamente en mi pueblo, sino en la provincia y que no podemos dejar que venga nadie de fuera y no lo arrebate, porque creo que es un recurso que tenemos nuestro, que como digo, tiene mucho potencial, hay que poner en valor y creo que la gastronomía en Huelva es un referente y no menos si tenemos que seguir contando con este tipo de productos. Bueno, ¿cuál es la hoja de ruta que tienen así planteado hoy? ¿Qué van a conocer? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues hemos empezado con esta recesión a la corporación que me acompaña también de Paimogo y bueno, pues el alcalde quiere que conozcamos también el museo, que algunos de mis compañeros no conocen y luego creo que la hospitalidad del pueblo de Nerva, creo que en esto nos parecemos mucho, pese a estar tan lejos, aunque ya él dijo en Paimogo que las coordenadas eran muy parecidas, era un número solamente el que nos separaba y creo que eso lo tenemos también que aprovechar. Creo que hay mucha sintonía en las personas, yo creo que eso es fundamental casi que en todas las empresas en las que uno se aventura y el que haya sintonía también personal, yo creo que es importante y yo creo que eso le tenemos que sacar mucho más partido. Por tanto, ¿esto es el principio o la continuidad de un principio de una amistad duradera? Lógicamente, es la continuidad, aunque parezca que es el principio de un hermanamiento que se ofició de una manera más legal, digamos, en Paimogo, pero que venía mucho de atrás, hemos hablado mucho de este tema y por supuesto ya digo que tenemos una hoja de ruta con muchas cosas por delante que nos queremos plantear como reto y que como los dos tenemos voluntad yo creo que van a salir adelante, por supuesto. Muchas gracias. A vosotros. El broche de oro a este intenso fin de semana de ocio y gastronomía en Nerva lo ha puesto el concurso de burumelos, del que les daremos cumplida cuenta en otro informativo, y una rota de senderismo por el entorno del río Tinto en la que han participado los visitantes llegados hasta la localidad minera con sus autocaravanas. Bueno, pues ellos han venido con su casa con ruedas, ¿verdad? Pero que además están disfrutando también de estos parajes que tenemos. ¿Cómo se llaman? Celia. Alejandro. Bueno, ¿y de dónde vienen? De Cádiz. ¿De Cádiz? De Cádiz, de la marisma. De Cádiz, Cádiz. Cádiz, 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 pegandito al estadio. Ahí tengo yo la caza, pegandito al estadio. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido, Nerva? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, lo estamos descubriendo y nos está pareciendo maravilloso. La verdad es que no me esperaba, yo no conocía siquiera el pueblo porque nos parecía un poquito alejado de lo nuestro, pero me ha conquistado, me ha gustado muchísimo. Y lo que más me gusta es el personal. Por nuestra edad veníamos casi los últimos y hasta que no hemos llegado no nos han dejado, nos han estado enseñando todo a nuestro ritmo, que quiera que no, pues somos mayores y tal. Pero, ¿os lo estáis pasando bien en todo? ¿Os estáis echando de menos la tortillita, camarones? No, no, no. Porque hemos comido burumelo, el patajero de burumelo. De bares, de tapas, y ahora estamos deseando llegar y engancharnos otra vez a la cerveza y a la tapita y hasta pegar la vida, la vida. Y con la caravana, recorrer el mundo, ¿no? Qué bien, qué bonito. Sí, toda España y varias veces la hemos recorrido conociendo a gente de todos los sitios y además incluso extranjeros que vienen aquí y bueno, son como unos más y ya está. Hay un movimiento importante de esto de las autocaravanas. Sí, 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 además se conoce gente maravillosa. Hacen amistades por todas partes, porque izquierdo lo atienden a uno estupendamente, aquí nos han atendido maravillosamente, estupendo el alcalde, tanto los chavales que están alrededor, estupendo, estupendo. O sea, que para repetir, vamos. Sí, 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 vamos a repetir. La lástima es que, claro, haría falta que hubiese como una hue o algo para poder decirle, mira a los compañeros, porque esto no tenía ni siquiera WhatsApp, entonces lo han puesto ahora y, claro, entonces lo que vamos a hacer a los demás compañeros de los diferentes WhatsApp es decirle, mira, que existe Nerva, que existe, mira, esto es lo que hay, estas son las fotos, esto es lo que podía encontrar y, bueno, pues estupendo. Que muchas veces cuentan lo que ves aquí, estos parajes casi marcianos, ¿no? sobre esos tintes mineros y casi no se crea hasta que no se ve. Sí, sí, exactamente. Además que es algo que impresiona ver ese color del río, nosotros no estamos acostumbrados a esos colores, estamos acostumbrados al mar, y la verdad es que impresiona. Bueno, ahora yo me voy con ustedes, allí a la caleta, allí en la playita. Cuando quiera, usted no tiene nada más que llamar. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, usted. A pasarlo bien. Y gracias al pueblo, y al pueblo que nos ha atendido estupendamente. Y sigue, y sigue atendiéndonos. Bueno, pues estamos aquí con Ilenia en este paraje emblemático de Peña de Hierro, que, bueno, cuando la gente, hablábamos con algunos de los que nunca han visto esto y, claro, es que casi no creen estos parajes. Pues sí, la verdad que, bueno, venimos en todo recorrido, comentando, hablando y eso, y la gente que viene de fuera, además que no se ha centrado solo la gente en la zona de Andalucía, que hay mucha gente también de fuera de Andalucía y, bueno, la verdad que vienen encantados de nuestro paraje, de nuestro patrimonio, lo cual es una satisfacción para todos nosotros. Porque ha sido este un senderismo en el que han participado la gente de las autocaravanas, pero también la gente del pueblo que ha querido hacerlo. Sí, porque, bueno, en principio, cuando elaboramos la ruta del gurúmero, elaboramos también una ruta para, una ruta de actividades, digamos, para las caravanas, ¿no? Y le planteamos un sendero para que por lo menos conocieran el entorno nuestro, ¿no? Aparte de Nerva, que también ayer tuvieron sus visitas culturales y demás, pero también que conocieran lo que era el entorno, vimos necesario el abrirlo a la población para que también ellos compartieran con la población y tú sabes, pues, que cada uno de nosotros tenemos también alguna anécdota, algún algo que comentar. Y la verdad que el grupo está muy, se ha fundido muy bien entre la, que no se están quedando ellos en una, que además que le hemos pedido eso, que se fundan entre el grupo y se lleven contra más vivencias, mejor. Bueno, le iba a pedir una valoración, pero que ya las personas que hemos metido el micrófono están todos encantados, agradeciendo al pueblo, agradeciendo a todos, es muy bien. Hombre, la verdad que nosotros, pues, llevamos todo el fin de semana, preguntándole que qué tal van, que qué le están pareciendo las actividades, porque al ser la primera quedada para ellos y también el formato de esta fiesta del gurumelo y eso, pues, llevamos la inquietud de preguntar cómo están, ¿no?, por el hecho que se lleven y la verdad, pues, que nada más que hacen mostrar su satisfacción, que a la vez yo tengo que agradecer una vez más a este pueblo que acoja al foráneo de la manera que lo hace, ¿no?, porque al final lo que se llevan, la vivencia de la gente y además destacan que el paisaje es bonito, que todo eso, pero que también están destacando por encima de todos el trato que han recibido y que se sienten uno más del pueblo, entonces, eso es de agradecer a cada uno de los nervenses. Concejala, yo a todos le digo igual, ¿qué ganas teníamos? Pues sí, la verdad que es que teníamos muchas ganas de poder empezar y creo que, bueno, que el arranque está siendo moderado y se está haciendo con precauciones y yo creo que la cosa va bien, así que tenemos que seguir haciendo, pero de manera siempre con precaución y respetuosa. Muy bien, y el hacer interactuar, por ejemplo, lo de las caravanas con la feria del gurumelo, con todo, pues todo se complementa, todo es un nexo lo uno con lo otro, ¿no? Claro, era un poco eso, el buscar ese nexo y que fuera un complemento y que realmente se hiciera pueblo, que si viene un grupo o un día en el que nada más que le haces contenido para ellos, pues sí, se llevan esa vivencia, pero si además los integras en lo que ya tenemos y también se hace desarrollo en el pueblo, pues mucho mejor, así que creo que ha sido una experiencia acertada y que esperemos que con la satisfacción que se llevan, que además nada más que le demandamos que nos sugieran mejoras para poder todavía tenerlos mejor, pues que vayamos creciendo poco a poco. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Prácticamente durante todo el fin de semana el paseo peatonal de Nerva ha sido un ir y venir de gentes entre bares y restaurantes que a su paso por el mercadillo artesanal no podían evitar pararse para contemplar la amplia oferta de todo tipo de productos decorativos y también gastronómicos.